STY yine DJ PIRATA Pégate 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 Mi taza pedir donde Pégate pa atrás ventana Pégate 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 Me báila pa los lentos Tiempo aguante momentum Pégate Me báila pa los lentos Tiempo Pégate, 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 pégate. De la compañía más fuerte de reggaetón. Pégate, 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 pégate. Si tú te pegas yo me voy a pegar más. En mi habitación no te di color, no te di calor. Dice el amor, te llevé pa'l mor. Me poco el de bro, músico del Thor. Me niflé mi bro y le ando sonando en el vlog. De la noche es Amalaya, se cree vivo pero tiene falla. Que nadie se calle, que yo soy el que te calle en la cama, mi amor. Así que venga a disfrutar mejor. Pégate, 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 pégate. Y tú te pegas yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, 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 pégate. Y tú te pegas yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, pégate, pégate pa' atrás, 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 pégate, 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 pégate Sé que el viejo fue no tiene falla Que nadie se calle, que yo soy el que te calle en la cama, mi amor Así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegues, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegues, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate p analyze Pégate, pégate Virata 18 Ay sei Payo Max See